Bueno, gracias por su asistencia, de verdad que para nosotros es bien importante que una vez finalizado todo este trabajo que el grupo desarrollador ha hecho para actualizar el documento de implementación de prueba acá en el Distrito Capital, pues tengamos la oportunidad de socializar con ustedes los resultados de esa actualización y es lo que vamos a tratar de abordar esta mañana. Bien, yo les voy a hablar sobre la parte metodológica que nosotros llevamos a cabo, si quieres pasa a la siguiente Paula, por favor. Pero antes de entrar bien bien en la metodología, pues me parece importante que tengamos un contexto de qué es lo que hicimos. Recuerden que el programa de optimización de antimicrobianos ha sido un proceso de construcción en el país que en los últimos años pues se ha ido fortaleciendo con base en las experiencias que se han tenido en las diferentes instituciones de salud. Más o menos para allá en el 2019 se publicó un documento que recopilaba las recomendaciones basadas en la evidencia para la implementación del PROA en un documento de consenso que también se basó en una revisión sistemática de la literatura más unos paneles de expertos que se hicieron y allí se consolidaron una serie de recomendaciones que luego ese mismo año también se publicó un documento quizás más técnico, más operativo para poder ejemplificar y también desglosar cómo se podrían implementar esas recomendaciones que estaban en ese documento de consenso. Luego en el 2019 a partir de ese material, de ese documento, el Ministerio de Salud elabora un documento que básicamente contiene lo que desde Bogotá se recomendó, se produjo y se publica este alineamiento para la implementación de programas de optimización de antimicrobianos. Y recientemente, el año pasado en septiembre, pues se publica la resolución del Ministerio de Salud, la resolución 2471, que básicamente normativiza lo que se debe hacer en términos, digamos, de implementación de programas de optimización de antimicrobianos y de control de infecciones, control de infecciones asociadas a la atención en salud. Siguiente. Entonces, teniendo claro eso, listo, teniendo claro eso, pues, la siguiente, nos dimos a la tarea de actualizar el documento con este objetivo principal, que es recopilar y presentar las recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible, que fueran útiles, sobre todo para llevarlas a cabo en las diferentes instituciones de salud que prestan servicios acá en el Distrito de Bogotá, con unos pacientes diana o unos pacientes objetivos, que son todos aquellos, tanto adultos como niños, que reciban antibiótico en la atención en salud de cualquier nivel de complejidad, tanto en el escenario ambulatorio como en el hospitalario, pero además, aquí hay una particularidad que tiene esta actualización, y es que se nos pidió que también incluyéramos recomendaciones para implementar el PROA en las unidades de diálisis y en las unidades de atención de primer nivel. ¿Quiénes van a utilizar este documento? Y también incluyendo todo el personal de salud que esté involucrado, de alguna manera, en la prescripción, control o seguimiento del uso de los antimicrobianos. Entonces, ahí entran médicos o odontólogos profesionales de microbiología, bacteriólogos, enfermeros, pero además de eso, aquellas partes interesadas que tienen que ver con lo administrativo, los aseguradores, pagadores, y todos, digamos, los actores que tienen que ver con la salud colectiva e individual. Adelante. Bueno, entonces, ese es el grupo desarrollador. El equipo está liderado por el doctor Jorge Cortés y contamos con infectólogos de adulto dentro del equipo de trabajo, infectólogo pediatra, el doctor Iván Felipe Gutiérrez, químico farmacéutico, Natalia Guzmán, el doctor Juan Pablo Osorio, que es médico especialista en infectología de adultos, la enfermera María del Pilar Torres, especialista en epidemiología, mi persona y de parte de la secretaría como revisor para la doctora Correa. Adelante. Entonces, este es el flujo, digamos, del trabajo, la ruta metodológica. Inicialmente, pues, elaboramos un plan de trabajo, llevamos a cabo una revisión de la literatura enfocada sobre todo en lo nuevo, que haya sido publicado desde el 2017 hacia acá, más o menos el proceso de elaboración del documento anterior empezó en el 2017, por lo tanto, consideramos que allí se hizo un trabajo muy juicioso desde el punto de vista metodológico para recopilar todas las, digamos, recomendaciones que se daban para implementación de prueba hasta ese momento. Entonces, nuestro interés estaba en, digamos, en buscar e identificar las recomendaciones nuevas. Posterior a eso, se hizo unas reuniones con el grupo desarrollador para revisar los resultados de esa revisión y se llevó, digamos, que las conclusiones a un panel de expertos para también compartir con ellos los resultados y también dar el espacio para que hicieran sus aportes a la actualización del documento y finalmente lo que estamos haciendo que es comenzar la socialización de los resultados. Esta es la estructura PICO que se utilizó tanto para la elaboración del primer documento como para la actualización. Básicamente, una población que son todas aquellas personas que reciben tratamiento antimicrobiano. La intervención más grande, más general, es la de tener o no tener un prueba, pues tener un prueba, comparado con no tenerlo o con otras intervenciones que se pudieran hacer al respecto y el resultado que estábamos midiendo es el uso racional de antimicrobianos, la mejoría de ciertos desenlaces como mortalidad, como disminución de morbilidad y costos. Por supuesto que teníamos que hacer una búsqueda de la literatura más específica, más dirigida, por eso esa estructura PICO se lleva a estas preguntas orientadoras entre las que la principal es cuáles son las recomendaciones y alineamientos nuevos para la implementación de programas de optimización de antimicrobiano tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito ambulatorio que es una de las necesidades que se ha identificado también como importantes para desarrollar de acá en adelante y es fortalecer, ya tenemos una experiencia en prueba en la parte hospitalaria, queremos fortalecer la parte ambulatoria y por eso se nos pidió que revisáramos y buscáramos recomendaciones específicamente para este escenario. Algunas subpreguntas que se derivan de esa y es cuáles son esas recomendaciones tanto en los ambientes hospitalarios de mediana y alta complejidad, cuáles son las recomendaciones que se conocen o nuevas en relación a ambientes de atención primaria en salud y ya lo específico que serían los programas de optimización de antimicrobianos en el escenario ambulatorio y en las unidades de diarios. Entonces, definimos unos criterios de selección de las referencias que íbamos a buscar. Básicamente nos interesaba enfocarnos en nuevas guías de prácticas clínicas que fueran publicadas en los últimos seis años. En caso de que nosotros no encontrásemos, porque sobre esto hay pocas guías de práctica clínica, era como el conocimiento previo que teníamos, pues nos íbamos a la búsqueda de revisiones sistemáticas de la literatura, con o sin meta-análisis, si las preguntas nos podrían ser respondidas con lo que encontráramos a este nivel de evidencia. Seguíamos bajando a ensayos clínicos, luego estudios observacionales y finalmente otro tipo de documentos pues que también son importantes que aportan como los consensos, como los protocolos o los manuales de procedimientos que a veces son publicados en las páginas de diferentes instituciones productoras de estos productos de conocimiento y que a la final pues pueden ser útiles también para el objetivo que nosotros nos propusimos. Los documentos disponibles en español e inglés y exclusión básicamente de los que fueran resúmenes o pósteres pues que no, realmente no nos daban como la información que nosotros estábamos buscando. Adelante. se hizo la búsqueda entonces en bases indexadas dentro de esas las principales que referenciamos en las revisiones sistemáticas en Medline, en BASE, en LILAX pues a través de la biblioteca pública de salud pública epistemónicos pero también nos fuimos a los organismos tanto recopiladores de guías de práctica clínica como desarrolladores de práctica clínica para ver si tenían nuevas recomendaciones que nos pudiéramos incluir en el documento. Adelante. Entonces, acá les mostramos solo para mostrar las estrategias de búsqueda que construimos. La primera que está arriba es la que se utilizó para la construcción del documento inicial publicado en 2019 y la de abajo la que se utilizó para la actualización. Como pueden ver en la de abajo nosotros tratamos de ser un poco más sensibles para tratar de abarcar mucho más y de hecho pues ahora les voy a mostrar los prisma y sí, recuperamos mucho más registros que eso nos da también como desde el punto de vista metodológico una fortaleza en cuanto a la búsqueda amplia que hicimos de la literatura. Adelante. Entonces, el proceso se continuó pues con la tamización que se hizo a través de Mendeley para juntar todas las referencias encontradas y remover los duplicados hacer el tamizaje a través de Ryan y el proceso de selección tamizaje, selección y finalmente extracción de las recomendaciones se hizo a cargo de cuatro revisores en el caso de la tamización se hizo por par y cuando hubiese un desencuentro pues digamos que un tercer revisor resolvía sin embargo pues les adelanto que no hubo disenso entonces digamos que coincidimos como en la selección de los estudios finalmente pues la extracción de las recomendaciones se hizo también a cargo de esos cuatro revisores que estaban el doctor Juan Pablo el doctor Iván Gutiérrez el doctor Jorge Cortés y mi persona. Adelante. Estos son los resultados entonces para compartirles pues esto fue lo que se encontró en la construcción del primer documento que ya ustedes conocen que es el documento pues que habíamos venido manejando para acá para el distrito las recomendaciones que estaban tanto en el consenso del 2019 como en el otro documento que es el de implementación ¿sí? Entonces en ese momento fíjense que se encontraron mil cuatrocientas cuarenta referencias finalmente pues se seleccionaron cincuenta y nueve para poder construir todas las recomendaciones que se incluyeron en ese documento de 2019. Adelante. Y este es el resultado de la búsqueda que se hizo entonces de mil cuatrocientas pasamos a tres mil noventa y seis referencias que se encontraron en bases indexadas veintisiete documentos sobre todo guías y algunos consensos en en la búsqueda complementaria que se hizo en las instituciones productoras de guías de práctica clínica como pueden ver pues es más porque claramente estos años que en los últimos digamos cinco años se ha venido trabajando muchísimo más en antimicrobial stewardship o sea en proa por lo tanto pues se ha publicado más también y esto está tomando cada vez más fuerza entonces si uno mira como el histograma de las publicaciones en una base indexada como METLINE va a encontrar que es una curva ascendente y sobre todo también comienzan a abordarse escenarios muy específicos por ejemplo antimicrobial stewardship en pediatría en unidades de cuidados críticos neonatales en unidades de recién nacidos no críticos en unidades de diálisis bueno en diferentes escenarios o sea hay prueba ahorita mismo para diferentes ámbitos de atención en salud y diferentes también condiciones de salud como patologías muy específicas por ejemplo no en el prisma por favor arriba ahí gracias entonces finalmente de esos 3096 después de remover duplicados nos quedaron 1302 que se llevaron a tamizaje excluyendo 1187 por no parecernos relevantes y luego de aplicar pues los criterios de de inclusión finalmente nos quedan 38 documentos que fueron los que se utilizaron para digamos la actualización como tal adelante entonces este es el resumen digamos de lo que se encontró como pueden observar acá en la gráfica de barras ahí la mayoría de los documentos el 66% se refieren al ámbito todavía hospitalario porque es donde claramente el PROA se viene desarrollando con mayor fortalezas y además porque pues ahí es donde se genera también una alta presión sobre sobre la resistencia bacteriana por el mal uso de los antibióticos pero es interesante porque por ejemplo encontramos varias referencias de PROA en unidades de atención domiciliaria o PAD en inglés pero que acá conocemos pues como los famosos PHD los planes de hospitalización domiciliaria entonces fíjense que aun cuando están por fuera del ámbito hospitalario como tal pues ya comienzan a tomarse en cuenta este tipo de programas para también incorporarlos en ese tipo de atención en salud entonces encontramos desglosados por años que sobre todo en 2019 2021 y 2022 es donde pues hay más documentos que nos parecieron importantes para la actualización y en cuanto a tipos de estudio pues la mayoría siguen siendo estudios observacionales y esto pues claramente está en como en coherencia con lo que lo que se espera encontrar porque a la final terminan siendo estudios mucho más baratos y desde el punto de vista también de los permisos éticos pues también son más fáciles de llevar a cabo entonces pero encontramos seis guías de prácticas clínicas o diez documentos que entran dentro de esa categoría de otros que son los consensos los protocolos los procedimientos que también pues nos pareció importante traerlos para recuperar de ahí recomendaciones valiosas para la actualización adelante entonces pasamos como a la tabla de resumen de la evidencia esto no va a ser largo es simplemente para mostrarles algunos de los de las digamos como novedades que encontramos que nos sirven para incorporarlas a la actualización del documento recuerden que el CDC digamos que publicó un documento de elementos centrales de la implementación de PROA por allá en 2016 y luego ese documento pues se ha venido actualizando la última actualización que encontramos de ese documento es del 2019 allí tanto ahí como en unos documentos que produce el Joint Commission y que también incorpora digamos la Universidad de Johns Hopkins en un proyecto que llaman evaluar que es específico para PROA ellos nuevamente ponen como el acento en el tema de la destinación de recursos financieros pues de la institución de salud para la implementación de PROA y esto pues nosotros tenemos que leerlo digamos con 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 bastante prudencia pero también poniendo de manifiesto que cada vez es más necesario que la institución de salud tome este programa como una de las acciones en salud más importantes que puede hacer dentro del hospital porque va a repercutir en ahorros para la misma institución y también porque se necesita garantizar una serie de personal humano de recursos que pues están representados en inversión en dinero entonces ellos coinciden en los tres documentos también uno de la OMS en 2019 en poner de manifiesto que la institución digamos como que tenga claro que va a invertir unos recursos en este en estos programas de optimización de antimicrobianos la siguiente bueno frente a la constitución de los PROA la resolución 2471 del 2022 pues establece unos mínimos que deben tenerse en cuenta de acuerdo al nivel de complejidad de cada institución pero esto de dónde viene pues viene viene de los elementos core que estaban siendo recomendados desde los CDC pero con un énfasis en digamos que en que ese grupo tenga además de que esté constituido pues por los miembros que ahí están desglosados que se recuperan en el documento anterior en realidad ahí no ha habido mayores cambios pero sí que tengan tiempo protegido y esa es una de las recomendaciones que más adelante les van a explicar en detalle pero aparte hacen una sugerencia sobre la incorporación de un nuevo rol que es el del especialista o el experto en tecnología de la información porque claramente nosotros estamos transitando y eso lo vemos también en el ámbito de la salud hacia una sociedad del conocimiento una sociedad cada vez más digitalizada digámoslo así en donde varias de las herramientas que utilizamos para otros escenarios pues también aplican para el sector de la salud y para la atención sanitaria y por eso digamos se comienza ya a pensar en que dentro del equipo de trabajo esté alguien de informática alguien que nos puede facilitar la vida en la implementación de las recomendaciones de prueba adelante en el documento que recuperamos de John Hawking y de la OMS nuevamente se habla muy insistentemente en el tiempo protegido para el personal del comité operativo de prueba y esto pues es de las cosas nuevas que vamos a incorporar en el documento y que ya lo va a explicar el doctor Juan Pablo adelante en el documento del Joint Commission de 2020 hay un documento que el Joint Commission publica en 2019 otro en 2020 este habla sobre básicamente las recomendaciones de implementación en el ámbito ambulatorio en el escenario ambulatorio y una de las recomendaciones que da ese documento que nos pareció importante traerla para la actualización es que se debe identificar un líder una persona clave que pueda estar encargada del desarrollo de ese proambulatorio porque ese proambulatorio va a tener unas particularidades va a tener unos indicadores especiales y también como es digamos un ambiente mucho más extenso que el hospitalario pues tiene que concentrar su foco concentrar su objetivo en unas metas muy precisas pero la primera recomendación es nombre una persona clave a la cual usted le va a entregar esa responsabilidad en la institución adelante frente a ese mismo escenario ambulatorio hace otra recomendación importante y es lo que decía fijar unos objetivos claros medibles precisos y no tomar digamos todo el conjunto de las recomendaciones de indicadores y de metas del ambiente hospitalario porque claramente las dinámicas de la prescripción de antimicrobianos en el escenario ambulatorio pues es tiene unas particularidades unas características diferentes es más difícil a veces llevar la cuenta y el monitoreo de esto por lo tanto para no perdernos como en ese océano de posibilidades lo importante es que el equipo de prueba establezca para ese escenario ambulatorio una o dos metas muy concretas que puedan perseguir y puedan dirigir todas las acciones hacia lograrla adelante en el documento del joint commission habla también sobre la necesidad de que en ese escenario ambulatorio definamos de acuerdo a la casuística que ya hemos analizado por ejemplo la frecuencia de las patologías infecciosas y de esas extraer las más frecuentes y elaborar guías de práctica clínica que puedan contener indicadores para poder medir la adherencia a esa guía entonces digamos que no tomar tácitamente la recomendación del escenario hospitalario de tener un mínimo como de 4 5 6 guías de práctica clínica claramente en prueba hospitalario va a haber más guías de práctica clínica acá se trata sobre todo de priorizar y priorizamos sobre la base de la identificación de cuál es dentro de nuestra institución las patologías que atendemos con más frecuencia patologías infecciosas donde estamos prescribiendo antibióticos entonces sobre esa base elaboramos una guía de práctica clínica y trabajamos de manera focalizada adelante listo entonces digamos que todas esas recomendaciones las discutimos tanto en los grupos de trabajo como en en el panel y finalmente pues las incorporamos en el documento actualizado sin embargo hay que decir pues las limitaciones que tienen estas recomendaciones es que desde el punto de vista metodológico tal vez no tienen no están soportadas un sistema de graduación entonces no podemos decir si es una recomendación fuerte a favor o no no podemos decir si tiene una calidad alta o no pero como se trata también de continuar en el proceso de construcción de mejoramiento continuo pues es la evidencia que nosotros encontramos y por eso la llevamos a la discusión en los grupos de trabajo y en los paneles adelante listo entonces con base en esa revisión sistemática en el análisis que se hizo por el grupo desarrollador y en el panel de experto finalmente del documento original del 2019 que eran cerca de 21 recomendaciones se logra ratificar 17 recomendaciones que en lo revisado por la literatura no presentan cambios o sea la inmensa mayoría de lo que ustedes ya están acostumbrados a hacer en prueba probablemente no va a tener mayores variaciones porque esas recomendaciones siguen vigentes entonces el uso de la estrategia digamos de preautorización o de auditoría prospectiva más retroalimentación la conformación de los equipos de prueba el uso de la educación como una estrategia importante para poder digamos que impactar en los resultados bueno todas la inmensa mayoría de esas recomendaciones siguen vigentes actualizamos tres recomendaciones una de ellas es la que tiene que ver con la conformación del equipo de prueba y específicamente con los tiempos protegidos ya lo vamos a ver y las y siete recomendaciones que podemos considerar como nuevas para incluir en el documento adelante bueno eso es desde el punto de vista metodológico lo que se hizo nosotros de todas maneras creemos que todos estos documentos finalmente tienen que seguir siendo estudiados contrastados con la evidencia nueva que va saliendo y esa evidencia se va construyendo en el tiempo por lo tanto pues esto más que un documento finalizado es más bien como lo que la guía que nos puede servir para durante un tiempo seguir fortaleciendo la implementación de los pruebas y más adelante pues seguramente vamos a tener la necesidad de nuevamente volver a revisar muchas gracias